Hoy en Envigado atienden una emergencia por las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas. Vanessa, muy buenas tardes. Andrea, buenas tardes. La quebrada de la lluvia se creció de manera considerable. Se llevó parte de la banca en el sector de la última copa en el barrio El Salado. Vamos con Andrea Torres. ¿Qué medidas anunció la alcaldía de Envigado? Buenas tardes. Vanessa y televidentes, muy buenas tardes. En este momento la alcaldía de Envigado adelanta toda la documentación requerida para declarar urgencia manifiesta para poder asignar recursos y arreglar esta situación que se reportó ayer. Esta vía va a permanecer mínimamente seis meses totalmente cerrada. Ninguno de los dos carriles puede abrirse. Hay que hacer diseños del muro, hay que hacer estudio de suelo y hay que empezar todos los trabajos del muro de contención. Luego demolición de una parte de la vía y luego la recuperación total de la vía, más también andenes y otras obras adicionales para proteger la vía y lo que se va a construir de otra posible creciente de la quebrada de la lluvia. El aguacero que se reportó en la tarde de ayer en Envigado hizo que la quebrada de la lluvia se creciera. Eso a su vez generó también preocupación en los habitantes de esta zona. Eso fue miadoso, mucho. Ese aguacero, según los que dicen, es que hacía 36 años no se veía bajar un aguacero de estos así. Y esta quebrada bajó muy grande. Fue azaroso. Nosotros nos volamos de aquí, salimos corriendo para abajo, esperando que bajara. El incidente de ayer estuvo relativamente muy grave. Nos vamos a ver muy afectados porque nos llegan muchos carros particulares por la vía nueva. Los únicos que nos llegan por la vía vieja son los buses. Entonces yo creo que nos vamos a ver muy afectados durante todos estos seis meses y nos va a bajar mucho el público en general. En este lugar de Envigado se promueve además el turismo ecológico por ser una reserva natural y es un sitio preferido por los ciclistas. Pero debido a este cierre ellos y el comercio también se va a ver afectado. Es un aguacero muy impresionante y está venteando súper, súper bastante. Ya hay los masquetos de la carretera y nosotros también los ciclistas y la gente también se siente afectada por eso. Fue una avalancha muy tremenda y pues hay que, eso ya va a quedar ahí como dijeron de la alcaldía. Espera por un tiempo cerrado mientras que hacen ese trabajo. Por la complejidad del daño entonces se espera que este arreglo se demore más o menos seis meses. Andrea Torres, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Andrea, muchísimas gracias.